Mentescopia, proyecto impulsado por Cibersam. Psicosis. Hablamos de psicosis para describir el trastorno que hace que una persona pierda de manera temporal el juicio, criterio, contacto con la realidad, la cual es compartida por el resto de las personas. En ese estado de psicosis, los pensamientos, las percepciones y las emociones están alteradas, produciéndose una disonancia entre la realidad de la persona afectada y la del resto de personas. Cuando la persona sufre ese trastorno mental, se le denomina episodio psicótico. Aparecen en edades de adolescencia o adultez temprana. ¿Qué puede provocar la aparición de la psicosis? No existe una causa única y específica que produzca una psicosis. Son trastornos multicausales, donde condicionantes genéticos y biológicos cerebrales se combinan con factores ambientales, estrés, consumo de drogas, aislamiento, para aumentar el riesgo de sufrirlos. La edad infantil y adolescencia son periodos de especial riesgo por ser un periodo de máxima actividad del desarrollo cerebral. Experiencias o traumas, consumo de drogas, entre otras marihuana, entorno social, familiar o escolar hostil, pueden ser factores asociados a mayor riesgo. El cannabis THC es una de las drogas más consumidas y a la vez más relacionadas con el incremento de síntomas psicóticos, un riesgo que aumenta en la población adolescente al tratarse de individuos especialmente vulnerables en los que el desarrollo cerebral todavía se está completando. Los trastornos mentales tienen una base componente genética muy bien descrita. Hay variantes genéticas comunes y raras que se asocian al mayor riesgo de sufrir estos trastornos. Son muchos los genes implicados y muchos los procesos biológicos cerebrales que se pueden alterar. La investigación neurobiológica nos debe llevar a descubrir más datos sobre las bases cerebrales de las enfermedades mentales. ¿Podemos prevenir o predecir la psicosis? Se puede y debemos reducir el riesgo y minimizar el impacto de la enfermedad en la persona. La educación de la sociedad y de los pacientes sobre la enfermedad mental en general y sobre su enfermedad en particular ayuda a esto. La intervención temprana es clave como en cualquier enfermedad. No hay aún ningún test, prueba, marcador que pueda predecir ni diagnosticar la enfermedad. ¿Qué alteraciones encontramos? Es mucha y amplia la investigación y el avance que se está produciendo en los últimos años en el campo, aportando mucha información sobre alteraciones en el funcionamiento cerebral. La neurociencia nos ayuda a avanzar en el conocimiento de la enfermedad y de la salud mental. Datos de imagen cerebral, psicofarmacología, modelos animales y celulares son fuente de información relevante. De ahí se extraen evidencias para proponer nuevos y mejores tratamientos. No todos los pacientes presentan las mismas alteraciones. Debemos pensar en que existe una diversidad biológica dentro del mismo diagnóstico. ¿Existe una evolución favorable? Sí, claro, en muchas personas. No hay un determinismo asociado a la enfermedad mental. Eso es un falso mito. Como en cualquier enfermedad, hay tratamientos que controlan los síntomas y hacen que la persona pueda llevar una vida normalizada. Con los tratamientos adecuados y mantenidos, un porcentaje importante, más del 60% de las personas pueden desarrollar su vida plena. Estudios llevados a cabo por investigadores españoles de CiberSAM trabajan para avanzar en el conocimiento de estos factores y de su aplicación a la clínica. La detección e intervención adecuada de manera temprana es clave para este propósito. ¿Cómo detectar su aparición? Cambios en el comportamiento, en el carácter, en los hábitos de una persona en esas edades de riesgo, nos debe hacer interesarnos por los motivos del cambio y, en su momento, si es necesario, consultar a especialistas de la salud mental. No hay prueba que podamos hacer para confirmar el diagnóstico. ¿Cómo tratarlo? Los fármacos antipsicóticos actuales y las intervenciones psicoterapéuticas deben ser lo más personalizados posibles y hacen que actualmente muchas personas permanezcan largos periodos sin síntomas. En la actualidad, se trabaja en la creación de fármacos específicos que actúan en determinadas zonas cerebrales, lo que abre un mensaje de esperanza para los enfermos que padecen este tipo de enfermedades mentales.